Hola a todos, estamos haciendo este carruzón, este Bright Line de los mejores proyectos entre Miami y Orlando, que en diferentes horas presentaremos los de cada una de las ciudades. Esta es nuestra presentación de mediabril. Yo soy Juan Jiménez Cano, líder en atendidos extranjeros para invertir en Finca Raíz en Miami y en Orlando. Especializado en preconstrucción y Vacation Homes. En este negocio de Vacation Homes Short and Rental, lo hemos estado trabajando desde el 2016 cuando empezó a ser mucho más atractivo para mucha gente tener una propiedad, un activo que se pudiera poner en producción y luego ganar también la valorización. En este momento estamos con Rubén Guedes. Es el nombre, Rubén, es la persona con que contactamos a todos nuestros clientes para una de las mejores opciones que va a ser uno de los íconos de Miami, que es Okan Tower. Yo estoy en Miami, pero puedo atender también los clientes de Orlando, como les decía. Rubén, cuéntanos de ti y háblanos del proyecto, si eres tan joven. Bueno, Marc, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de presentar el proyecto de Okan Tower a través de este webinar. Básicamente, nada, yo soy el representante de venta del inventario de Okan Tower. Hemos tenido un gran éxito este último año. Hemos vendido ya un 65% del inventario de la torre. Sin duda alguna, la ubicación está en todo el centro del centro de la ciudad. Y en este momento es la torre más alta que se está construyendo en la ciudad de Miami porque ya nosotros comenzamos la construcción, ¿ok? Entonces, primero que nada, voy a presentarles lo que es Okan Tower. Básicamente, como se podrán dar cuenta, Okan Tower va a ser uno de los íconos más importantes de la ciudad de Miami. Vamos a estar compuestos por tres componentes. La torre tiene 70 pisos y va a tener un componente obtenero cinco estrellas, manejado nada menos y nada más que por la corporación número uno a nivel mundial, que es Hilton. Después vamos a tener un componente de apartamentos de renta diarias desde el piso 36 al piso 50. Y desde el piso 51 al piso 70 vamos a tener residencias ya para la vida, para vivirlas. Sin duda alguna, uno de los complejos más exclusivos de la ciudad y en las alturas, con las mejores pistas de la ciudad. La ubicación es muy importante, Omar, lo estuvimos conversando ya. Efectivamente, como se darán cuenta, estamos ubicados en el centro de la ciudad. Pero básicamente Hilton, con el grupo que está construyendo la torre, que es un grupo de Turquía, que es el grupo Okan, justamente. Y la aerolínea Turkish Airlines, que va a tener su sede principal en la torre. Vieron al centro de Miami nada menos y nada más como la zona de Miami de mayor proyección y de mayor éxito en los próximos años que van a llegar a los estados. Se está comparando con un desarrollo del segundo Manhattan en la ciudad. Y justamente decidimos construir esta torre al lado de la estación central, en donde se une el metro, la estación de tren Brightline y el metro Uber, que para el 2026 ya va a llegar directamente a Miami. Estamos justamente al lado de la estación central. Estamos en la misma calle de los puertos de los cruceros, donde llegan los cruceros más importantes a la ciudad de Miami. Y estamos enfrente nada menos y nada más que al World Center. El World Center va a ser el centro comercial que se está invirtiendo 4 billones de dólares. Va a ser un centro comercial al aire libre. Vamos a tener 4 cuadras al aire libre de un centro comercial impresionante, el más importante de la ciudad. De 3 pisos que va a ir desde Occam Tower, bajando la torre de Occam Tower, hasta el puente de la 365, en donde vamos a tener nada menos y nada más que el Signature Bridge que ya está en construcción. Y que la iluminación en la noche va a ser una de las mejores y que vamos a tenerlo como pista norte de la torre. Básicamente todo esto hace que Occam esté ubicado en el epicentro más atractivo a nivel de inversión que tiene Miami en este momento. Avanzando un poquito más, quiero hablar de la torre como tal, de qué está compuesta y como les comenté, esto va a ser dirigido a un grupo de compradores que quieran tener servicio, exclusividad, privacidad y mejores vistas en la ciudad de Miami. Y por supuesto, todos aquellos inversionistas que quieran tener la ventaja del tráfico diario que va a tener la corporación Hilton en el centro de Miami con 236 apartamentos de condotel. Efectivamente, nuestro rango de precio arranca en los 600 mil dólares hasta el millón 500 en la sección de condotel. Estos apartamentos Hilton los está proyectando con un 90% de ocupación y un rendimiento aproximado entre un 8% y un 14% de rendimiento anual. Y en las residencias que va a tener un lobby privado, va a tener dos pisos privados de amenidades, ascensores privados, no se va a mezclar ni con el hotel ni con el condotel. Y va a estar en las alturas de la torre desde el 51 al 68, con un piso privado en el 70 pisos y una piscina panorámica espectacular que va a ser la más alta del continente. Puros apartamentos esquineros para acaparar las mejores vistas con 4 metros de altura de piso a techo. Justamente apartamentos de 2 y de 3 cuartos, de 120 metros a 200 metros y 300 metros aproximadamente. Efectivamente, eso va a ser uno de los estilos de vida de mayor categoría en la ciudad de Miami, las alturas de Miami en el centro de la ciudad. Efectivamente las vistas como las pueden ver aquí, la fortaleza que va a tener esta torre, vamos a tener vista y todos los departamentos van a tener acceso a tener vista directa o vista parcial al mar. Por eso se construyó de esa manera, para que todos los departamentos en las alturas puedan tener una vista espectacular. Como les dije, lobbies privados, estructura de lujo, acabados de primera que van a tener cada torre. Y por supuesto, las tarifas por noche se van a manejar según las tarifas 5 estrellas para los inversionistas. Estamos hablando entre $600 a $2,000 dólares de la noche en los departamentos. Y en las residencias, la privacidad absoluta de tener dos pisos de amenidades, en el piso 12 y en el 70 piso, con la piscina panorámica como la puedes ver en este momento, va a ser una de las piscinas panorámicas más espectaculares a nivel mundial. Y justamente van a ser solamente para uso exclusivo de las residencias del 51 al 70 piso, justamente. Amenidades, como les dije, tres piscinas disponibles, una piscina para el hotel y el podhotel, dos piscinas para las residencias. Vamos a tener un spa estilo jamán turco, que va a ser el único spa turco aquí en la ciudad de Miami, justamente en todo el piso 28. Y vamos a tener restaurantes exclusivos de Turquía y, por supuesto, gimnasios Signatures, como podría ser en Equinox o en Anatomy, justamente que lo vamos a tener también aquí en el hotel, en el piso 27, en el Sky Lobby. Los acabados van a ser de primera, en los apartamentos ya van a tener todo listo, todos sus acabados. Como les mencioné en un principio, cuatro metros es de piso a tencho, efectivamente se equivale a 11 pies de altura. Y el cliente va a poder tener la disposición de colocar el color de los pisos y el color de los countertops que ellos quieran. O sea que el dueño tiene acceso a todo, pero los que son huéspedes del hotel y del podhotel no tienen acceso a la zona de la ciudad. Los que son huéspedes del hotel y del podhotel tendrán acceso a las amenidades del hotel, que van a ser unas amenidades espectaculares, porque va a ser un hotel categorizado cinco estrellas por Hillygen. Los dueños de las residencias, los que viven en las residencias, van a tener acceso a todo. Pero efectivamente los dos pisos privados de las residencias solamente van a ser para los dueños de las residencias. Que es el piso 12 y el piso 70. ¿Ok? Efectivamente lo que quería comentar ya, otra de las grandes ventajas que nosotros tenemos, es que nosotros ya comenzamos la construcción. Al haber comenzado ya la construcción, este, estamos ya empezando los primeros pisos y vamos, digamos, estamos pidiendo el 30% de entrada con el contrato y más o menos perderemos otro 10% cuando lleguemos al 12 pisos. Estaremos llegando al 12 pisos aproximadamente a mediados del año que viene. Y el último 10% lo estaríamos pidiendo ya a finales del 2025. Ya las entregas se tienen planificadas a realizar en el primer semestre del 2026 para estar listos ya para la Copa del Mundial de Fútbol en el 2026. Esa es la meta que tiene Hilton. Recuerda que tenemos 236 departamentos nada más para el mundo entero y por supuesto Hilton va, ya más bien necesita más departamentos para poder cubrir la demanda que vamos a tener ese año aquí en Miami. Excelente. Si tiene una ubicación muy buena, tú decías, el poder ir al puerto, al puerto de los cruceros, que Miami es la capitán mundial de los cruceros, ir a Miami Beach, los que quieren ir a esa zona, ir a Orlando, más adelante van a poder ir inclusive a Tampa. Y la proyección del Brightline es llegar también a Jacksonville. Mientras están en el tren, pueden trabajar porque tiene su Wi-Fi muy confortable y también pues pueden darse una buena comida en el coche de restaurante. Sí, básicamente ya el estilo de vida de Miami cambió. Ya Miami se ha convertido en una ciudad cosmopolitan a nivel mundial. Efectivamente vamos a empezar a tener un intercambio a través del tren Brightline de público que va a bajar de Orlando a Miami y viceversa de Miami a Orlando. Efectivamente ya se van a ver esos viajes por día en Miami o Orlando fácilmente. Ya se está empezando a ver gente que viene de West Palm Beach a Miami a trabajar a través del tren y se va el día siguiente. Ocan Tower está ubicada en la mejor ubicación, justamente por eso se dio esta ubicación al lado de la estación. Eso significa que vamos a tener el público de Orlando, público que se va a quedar en Ocan Tower, va a ir a los parques y se pueden devolver el mismo día y se quedan en Oca. E incluso el público de los cruceros que van a las Bahamas, regresan y también se quedan en Oca. Interesante, mira, una cifra que es la de los pasajeros en años pasados y tanto en el aeropuerto de Miami, que fueron 50.6 millones de pasajeros a través de Miami. Y también, muy bonita cifra también la de Orlando, que fue 50.1. Entonces, de esos 100 millones de pasajeros, es mucha la gente que va a beneficiarse en las dos ciudades. Sí, también vamos a tener esa gran interacción entre ambas ciudades y ese gran porcentaje de ocupación entre ambas ciudades. Eso es lo que realmente se está buscando. Algo muy importante que quería anunciar. Lo otro que te digo, bueno, también es que lo que tú nos estás contando es algo que le va a servir al turismo, que está creciendo mucho en lo que llaman el Leisure, que es el Business of Leisure y que pueden venir, trabajar y gozar. Y eso va a ayudar a que haya mejores ingresos a toda la ciudad, no solamente para la ciudad en impuestos, sino para todos los que están viviendo en la zona, porque los van a tener una mayor capacidad de gasto. Sigue, discúlpame. Ok. No, lo único que quería culminar justamente para aquellas personas que quieran aprovechar las residencias, es que tenemos un precio por pie cuadrado muy atractivo todavía. Lo que es el producto de Nubo, estamos todavía por los 1.200 dólares el pie cuadrado en apartamentos de dosis de tres habitaciones en unas alturas impresionantes. Estamos hablando de un 52, un 57, un piso, un 56 piso. Y eso realmente, tú sabes muy bien, que no se consigue fácilmente aquí en Miami. Esos precios, esos departamentos tan grandes en esas alturas. Para aquellas personas que quieran aprovechar la altura y las listas, y la exclusividad que va a tener este producto. Y para los inversionistas que quieran aprovechar el tráfico diario, sin duda alguna, que va a tener Hilton en la ciudad de Miami, efectivamente hay que recordarles que Hilton como corporación mundial es la número uno a nivel hotelero, y efectivamente tiene como marca cinco estrellas el hotel Wild of Actoria, y que Ockham Tower y Wild of Actoria van a estar al mismo nivel de lucha, de manera tal. Pero Ockham Tower va a ser el único hotel que va a poder ofrecer departamentos al público y departamentos cinco estrellas. No existe ningún proyecto en Miami que esté ofreciendo departamentos cinco estrellas de renta diario. Eso es lo importante realmente porque se va a hacer un producto único en toda la ciudad y en una de las ubicaciones más atractivas a nivel mundial, ya ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta en el momento de inversión. Es importante tomar en cuenta en los apartamentos, los tipos de estudios, los de dos habitaciones, que son split floor plans, eso lo iremos hablando posteriormente, pero están generando unos ingresos muy importantes para los inversionistas. Y para aquellas personas que quieran aprovechar, tener apartamentos de dos cuartos y de tres cuartos en las alturas de Miami, el producto residencial es excelente. Hay varias cosas interesantes ahí, como podemos ver en la foto, la vista va a ser espectacular y va a haber pocos o ninguno, no hay nada que lo tranque al principio a este nivel. Seguramente habrá otras construcciones. Lo otro que me pareció muy positivo, indudablemente, es que esto es para gente que busca un estilo de vida y una comunidad parecida a ellos, que esto no es popular para empezar, y que además del retorno en la inversión, pues van a tener un estilo de vida en un solo sitio que les queda manejable para llegar al Manhattan del sur del sur, que sería abrícola y al Manhattan del norte, que sería ese down down que te estás poniendo ahora. Correcto, correcto. Justamente, de eso se trata. Básicamente, la zona se está desarrollando y ya es una realidad porque aquí lo que hay es máquinas que están en plena construcción, todos los terrenos ahorita están en plena construcción y efectivamente es el área de mayor proyección a nivel de inversión hoy en día en la ciudad de Miami. Excelente, Rubén. Pues no sé qué más podamos agregar en este, como dicen en televisión, en los próximos 30 segundos o minutos que nos quedan de tiempo. Yo lo que veo es la vista, las vistas que nos están mostrando, las áreas. Es inigualable. La ventaja de la finca raíz es que, como en el caso de ustedes, no hay sino ese sitio y no se repite. Es la autenticidad del producto y sobre todo la ventaja de obtener un buen precio por qué cuadrado en este momento y nada menos y nada más que tener la seguridad de la inversión a través de la corporación hotelera más importante del mundo que va a tener manejado porcentaje de ocupación de un 90%. Y tener también un estilo de vida con mucha privacidad, con mucha exclusividad y con mucho servicio con las mejores vistas de la ciudad para aquellas personas que consideren las residencias como su casa de vida. Son dos productos separados, como ya los mencioné, con lobbies separados, amenidades separadas y todo bien privado y bien reservado. Rubén, ya va a ser un año que empezamos nuestros negocios en la torre. ¿Cuál fue, sin decir el nombre del cliente, cuál fue el piso que él escogió, que tú nos ayudaste a escoger? 52 pisos, si mal no recuerdo. Fue en 52 pisos y fue en las residencias justamente. Y mira, le encantó. Vio el potencial del producto, vio lo que quería y lo encontró. Justamente. Claro, con la ayuda tuya y bueno, gracias a Dios nos cruzamos en el camino para hacer buenos negocios. Muchas gracias por tu tiempo. Seguiremos conversando. Espero que nos veamos pronto y seguir haciendo los mejores negocios en favor de nuestros clientes. Como tú sabes, yo siempre presento tres opciones y los clientes son los que deciden. Y también... No hay ningún problema. Los que saben lo que quieren, saben lo que van a escoger. Eso siempre ha sido así. Sí, además la asesoría es importante. Como dice un amigo, hubo negocios malos. Hay mal asesorados y creo que hemos hecho buenas cosas al servicio de los clientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.